Un aplauso para el gran... ¡Buenas noches! ¿De verdad ya de una vez? Bueno gente, ya que el público lo pide... ¿Quieren manéleguen? ¡Buenas noches! Salió hermoso gente, salió hermoso, muchas gracias. Pero este monólogo no podría realizarse si no fuera por el auspiciador que nos acompaña año tras año. Ya se ha roto el palito de mi ropero de tanto sostener polo porque tengo todos los diseños. Tengo ahora la producción, ya luce su polo de Mundo Reyes. Nos van a vestir a todos pronto. Acá también a Liguada también le vamos a regalar su polo, gente. ¿Quieren su polo de Mundo Reyes o no? Claro que sí, así que la cámara en este momento va a buscar el paso malo caso de Mundo Reyes. Raúl, tenemos otro micro para ahí apuntar a los que tengan los pasos malo caso, gente. Espero que hayan preparado su paso. El polo de Mundo Reyes tiene una calidad increíble. También tiene los polos de Eres Basura y la Tobimers también calidad igual. Igual a la de Mundo Reyes, es una locura la verdad. Así que preparen sus pasos, gente. Porque están grabando ya gracias a nuestros auspiciadores de... ¡Mundo Reyes! No, es el de Pulp Fiction. Raúl, es el de Pulp Fiction. Es Dora, la exploradora, otro paso. ¿Paso? ¿Cómo se pasa? La epilepsia. La epilepsia. No, en el cuello nomás le da, Raúl. El epiléptico de cuello. Y acá la señorita Dora, la exploradora, haciendo el paso de Pulp Fiction. Gana la señorita, entonces, al parecer. Un aplauso, entonces. Un polazo de Mundo Reyes. Talla XL, talla Toby, amiga. Bien ahí. Oversize para ti. Buenas, gente. Uno de los temas que la gente estaba pidiendo era los chismes. Porque todos tenemos un chismoso adentro. Todos tenemos una señora ahí. Una ventanita en nuestro corazón. Y quiere chismear. Y los hombres. Aunque ustedes no lo crean, porque muchos acusan a la señorita de que son chismosos. Pero los hombres somos chismosos. Yo me reconozco como chismoso. Y es culpa de mi vieja, porque mi vieja de chivolo me mandaba a ser niño chismoso espía. Te lo juro. Vaya, anda. Mira, el vecino sale así. Toma, toma unas canicas, unas canicas. Anda, juega, juega, juega afuera. Y una afuera con sus canicas haciendo obra. Y dice, mamá, creo que están discutiendo la vecina. Una infidelidad, creo. Voy a hacer un cobo más adelante. Va a escuchar mejor. Y ahí vas escuchando. Mamá, creo que se pone fuerte porque le metió una cachetada el vecino. Entonces se va a las manos. Ah, no, mamá, tranquila. Están cogiendo. Era fantasía, nomás. No era discusión, mamá. Eran los vecinos haciendo juegos. Pero así uno crece chismoso. Y hasta grande, tío, sigue chismoso. Porque ahora, por ejemplo, mi novia me cuenta un chisme de sus amigas. Yo escucho. Hago como que no la escucho, pero en realidad la estoy escuchando. Sé que me está chismeando de sus amigas. Yo conozco la vida de todas sus amigas. Solo no sé cuál es cuál. Porque me dice un culo de nombre y yo no sé quiénes son. Yo solo sé que es su amiga. Pero en contraste, tú, amigo, crees que tienes la ventaja. Porque dices, yo conozco el chisme de todas sus amigas. Yo sé de qué picojean ellas. Pero ellas saben de ti, tío. Ellas saben más de ti que tú de ellas, amigo. Porque a diferencia de nosotros los hombres, ellas tienen un grupo con sus amigas. No necesitan verse para chismear. El hombre tiene que verse. Sácame una chela, causa que te voy a hablar netas, pero las verdades. Te voy a decirla firme. Te voy a contar lo que me ha pasado. Porque necesito concentrarme. Soy hombre, soy estúpido. Tengo que hacer una sola cosa. Te voy a contar. Siéntate. Siéntame, mírame. Te voy a contar. Y nos contamos sin mirarnos, mirando la chela, cosas de hombres. Pero la chica tiene un grupo de WhatsApp. Un solo pantallazo de tu conversación. Y ya tienes a 50 con cosas opinando de qué basura de tipo eres. Huevón, no pienses que tu relación es privada. No lo es. Ellas saben todo. Ellas saben cómo es tu pene, huevón. Saben cómo tiras. La flaca les cuenta. Ay, le ha dado calambre, pobrecito. Ahí está con su hiduroí. ¿Sabe a qué hueles? Porque es el grupo de chisme de las amigas. No se puede evitar. Y peor, huevón. Peor que saber que tu flaca tiene un grupo de amigos donde chismea es que tu flaca sea influencer. Porque de ahí agarra y no. Le haces algo y pa. History time, amigas. Me pasó. No voy a decir que es la chumbi que anda quemando a su sex. Pero. Pero tengan cuidado si su ex es influencer. No las conoce. Pero bueno, tengan cuidado si su ex es influencer. Porque le cuenta todo. Sales cagado, sales funado. Y podrías ser tú la víctima. Nadie te va a enterar porque no tienes seguidores. Así que si tu ex es influencer, ráscale seguidores. Para que el día que la pierdas, a mí no te defiendas. Las mamás son las tremendas más chismosas de todas. Porque mamá es como una cucaracha cuando chismea. Le gusta chismear en los huequitos. Ahí en la hendidura que da esa cortina que flamea. Ahí hay un ojo vigilante. Ese es de tu vieja. Tú piensas que no hay nadie en tu casa. Pero es que a tu vieja le gusta oscuras. O sea, el chisme. No, pues. No. No, perdón. A tu vieja le gusta el chisme oscura. Tu vieja es como una cucaracha. Porque tú entras, prende la luz. Y no sabe dónde meterse. Corre debajo de la refri. Ese mente tu vieja porque no sabe qué hacer. Es fotosensible. Le prende la luz y apaga mierda. Apaga que estoy acá. Apaga. Y sigue en el chisme tu vieja. Y algunas mamás necesitan el chisme para todo su día. En la mañana. Dice, vamos al colegio. Te deja la puerta a las 8 de la mañana. Y se queda, brother, tu vieja. Con otras señoras ahí haciendo obra en la puerta del colegio. Sacándose las andalias. Huevas de mamás chismosas, ¿no? Empezando a conversar cómo es la cuestión de la pafa. Cómo vamos a venir a lijar carpetas. No sé, señora. Su hijo es el que para escribiendo pichulita, señora. Yo, ¿por qué tengo que venir a lijar? Ah, sí, pues su hijo le encanta sentarse en la pichola. Y ahí la fe. Sí soy, gritan por allá. Pero es una costumbre porque tienen las señoras. Y después que ya están ahí rajando hasta las 11. Dicen, allá, voy al mercado. Y se van al mercado. A chismear con la señora del mercado. Porque la señora del mercado también trae chisme. Pero a sobreprecio, pues. Acá el pollo es más caro, pero la vecina me cuenta. Y empieza a contar, uy, creo que la vecina Dolores ya no. Se ha separado ya. Sí, porque ya no compra todo el pollo. Ahora compra menos pollo. Ya no lleva cabeza, ya se le ha muerto su perro, creo. Y ya la gente empieza a chismear. La vecina del pescado dice, sí. La vecina Dolores ha perdido a su esposo. Porque yo antes le daba harta cabeza de pescado para el chilcano. Para avivar esa cama, pero nada. La vecina dice que no funcionó. Y el carnicero por ahí. Que la vecina está soltera, dice. El carnicero proyectado, me la voy a llevar. Y la mamá dice, ya fue suficiente de chisme de mercado. Voy a ver mi peluchín, carajo. Y se pone en la tarde a ver su amor, amor, amor. Y yo sigo a peluchín en Instagram, bro. Las historias de peluchín son fuego, huevón. Son puro chisme. Y eso es lo que venden. Después la mamá en la tarde dice, un brexit, ¿no? Un brexit de ver novelas. Porque ya no basta con el chisme de la vida real. Pero chisme ficticio. Porque la novela es como la meca del chisme, ¿no? La mamá sabe todo lo que está pasando en todas las vidas. Y raja. Y se aguanta. Y vive su novela. Y ya en la noche cierra con Magali. Ya puta, ni me. Mamá vive. Vive en el chisme. ¿Cuántos años Magali tiene en la televisión? Porque a la gente le encanta dormir. Vas a dormir viendo la vida ajena, carajo. Qué bonito. Antes de que la metieran presa, era más chismosa Magali. Era más piola. Te metía a la cámara, te perseguía. Ahora se paltea. ¿Qué le habrá hecho a Benzi ahí adentro? No sabemos. ¡Perdón! 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 Lo malo caso es que cuando tu vieja de chivolo te decía que se había enterado de un chisme, ya sea tuyo, te vieron lanzando, hijito. Ya te vi. Siempre te decía, un pajarito me ha contado. Y tú pensando, mi mamá tiene algún vestigio, algún rasgo de esquizofrenia. Quizás le dio la de Maduro, porque está hablando con pajaritos. No solo habla con las plantas, porque mi mamá habla con las plantas. Y ahora también con los pajaritos. ¿Mi mamá es Fiona? No, no es Fiona. Es mentira. Ese pajarito tiene nombre y se llama señora Denise. Más conocida como la tía Bisagra. Porque si no está en la puerta, está en la ventana. Esa pocha es su madre, pero ahí está. Ahora tocan una puerta a seis casas de tu casa y la señora sale. Oído de tísico, tiene oído de perro. Escucha una puerta, una reja, se abre un taxi, se llega y sale ahí. ¿Qué ha pasado? Tocan la puerta de por allá. Sí, ¿a quién busca? A la vecina que vive acá. Pero señora, ¿a usted qué se mete? Ay, no, es que ella viene bien tarde. Bien tarde viene. Sí, sobre todo ahora último que se ha separado. A veces ni viene. No, es que tengo un mensaje familiar. Y la señora como... Ay, déjenmelo a mí. Déjenme a mí el mensaje, pero con detalle. Y se toca. ¿Por qué? Porque a la señora Denise le gusta. El chisme le excita. Y la señora Denise a veces muta, ¿no? En esta otra señora. Porque mucha de la gente en la transmisión me dijo que una de las más chismosas era la señora de la bodega. Porque la señora de la bodega sabe qué come. Sabe que se te antoja por las tardes. Sabe si ves película o no ves película. Encima paras a contarle. Sabe cuando le regresas a la botella. Sabe que eres una persona amorosa, un deudor. Sabe cuando te buscan. Y encima si la bodega queda en una esquina, la tía sabe lo que pasa a cuatro cuadras, güey. Porque es periférica la vista. A veces cuando uno está aburrido, se inventa un chisme, señor. O sea, no hay chisme, pero vamos a soltar un chisme pa' joder, ¿no? Por ejemplo, yo a veces me invento que la ex de Raúl trabaja en todos los locales que hemos estado. Así, así la gente. Por ejemplo, entro nomás y digo, chicos, no vayan a hacer escándalo, pero la ex de Raúl está trabajando acá. Y ya la gente empieza a buscar quién es, quién es. Busca a la señora y no sabe lo gusto de Raúl. Y me encanta. Así la gente hace su chisme por las huevas, ¿sí o no? ¿Sabes quién fue el primero en hacer esa hueva? Judas, Causa. Judas estaba ahí aburrido. No sabe lo que se dice el Jesús. Que le gusta andar con putas y tocar a leprosos. ¿Qué es eso? Y lo empezó a denunciar el maldito Judas. Este fue el primer chismoso, el primer soplón. Y murió feo, porque así mueren los soplones. Que no, no, perdón, perdón. Así era el chiste. No, me echan humo, me fumigan. Pero a veces el chisme está innato en nosotros. Nosotros sabemos o tenemos que aprender a hacer los pasos y las tácticas para hacer el buen chisme. Por ejemplo, ¿no te ha pasado? Porque todos tenemos un chismoso adentro. Allá, por ejemplo, están chismeando. Allá te han escuchado. Yo no te he escuchado, te he escuchado el de allá. Imagínate, ya está. Es la envidia, es la envidia. Pero bueno, volviendo al tema, decía. Todos tenemos un chismoso adentro y sale cuando menos te lo esperas. En el carro. Empiezas a percibir que alguien levanta la voz porque se están peleando por un pasaje o una discusión de pareja. Caleta, nomás ya estás bajando el volumen de tu celular. Te aflojas un... Para escuchar un poquito. De repente estás apoyado ahí, no estás en nada. Uy, una conversación de WhatsApp y te pones a mirar. No importa de qué sea la conversación, puede ser la más aburrida del mundo. Puede ser una pareja de enamorados cristianos. Te tengo presente mis oraciones. ¡Ah, qué aburrido! Eso no es fototeta, amiga. Eso no es fototeta. Pero no importa. Chisme, chisme y yo lo respeto, lo quiero, lo busco. Y comento, ¿no? Comento el chisme. Comento con las personas que pueden saber de chisme. Por ejemplo, la señora es la limpieza del edificio en la oficina. Ella sabe por qué ella rebusca la basura. Y la basura de un hombre dice mucho. Hay una señora que limpia mi casa. Ya cuando no encontraba condones, mi hijo. Joven, formalizó, terminaron. Yo le digo, señora, deje ahí mi basura, por favor. Porque la basura de un hombre dice mucho. Y uno está de chismoso, uno sabe. Al guachimán, por ejemplo, ir a jalarle la lengua. Hoy me han dicho que el vecino se ha ido de viaje, ¿no? ¿Por qué será? Y el guachimán, uy, no sabe, joven. Y ya empieza. Jala la lengua, son tácticas de chismoso. Una vez que escuchas el chisme, tú te muerdes la lengua y tienes que cerrar diciendo. ¿Pero quiénes somos nosotros para escuchar? Y el más chismoso, el más chismoso de todos, Kauza, es Google, weón. Ese hombre tiene tu micro abierto y te está escuchando. Él te conoce, weón. Sabe lo que buscas. No hay historial que puedas borrar ahí. Él sabe. Sabe a dónde vas. Sabe todo de ti. Más a veces te recomienda cosas. Ahora con la inteligencia artificial, Google aprende todavía. Tú empiezas a buscar canciones para olvidar a mi ex. Y Google te dice, ¿no querrás ver sexo de japoneses con mapaches de una vez? No, pero o sea, te adelanto. Bueno, señores, conmigo ha sido hasta aquí. Muchísimas gracias. Este ha sido. Están grabando gracias a Mundo Reset. Antes de irnos, no te olvides de suscribirte a nuestro plan de Premium. 25 soles elegante. Pase adelante. ¿Quiénes son las personas que han venido del Premium de 25 soles? Por favor, levante la mano. Algún día llegarán las personas del Premium. Pero con la entrada de Premium de 25 soles al mes, tienes derecho a venir a todas las grabaciones de Están Grabando. ¿Ves a todos los de acá? Han pagado 50. Paga 25 en nuestro plan de Premium y vente gratis a todas. No como esto, que no saben. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Suscríbete. Comenta. Es gratis. Chao. Chao. Llegamos, gente. ¿Cómo están? Bienvenidos. Un aplauso nuevamente para el primer comediante de la noche. Nuevos valores de la comedia. ¡Mundo Reze! ¡Jales tu paso! Yo no sé quién ha estado en la transmisión de la tarde. Pero en el directo, cuando escuchen su chiste, ustedes gritan, ¡Ese es mi chiste! Y ya, le damos sus créditos. Mientras tanto, va a haber su plagio. Ustedes tienen que entender que entre plagio y plagio, ustedes hacen chongo, hacen unas palmas como para que el editor corte. Somos cómplices esta vez. No se preocupen, gente. Pero yo les aseguro que tenemos cuidado. La producción, toalla oficial de Tobi, bordado de oro. Por favor. Ahí está. Otra cosa. Pronto en tu tienda favorita. ¡Secadita! ¡Gracias, gente! Sí, porque en el anterior video, Raúl... ¡Suscríbete al canal!